Esta vez la besucona quiere seducir con sus labios carnosos al platanazo, pero éste sale del closet. Hora de hacer mi patrullaje. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¡Sanfán, bendito! ¡Señor Raúl del Prado! Hola, Félix. ¿Para qué se metes en guachimán ahí? Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita. Señor Raúl del Prado, tenga cuidado. ¿Otra vez con eso? Por favor, Félix, déjate de tonterías. Créame, yo sé lo que le digo, la puede pasar muy mal. ¿Que me quieres asustar? ¿Ahora me vas a decir que la mamá de Tito es el mismísimo tunche? ¡Es peor que el tunche! ¡Suscríbete al canal! Ahí te voy, bello guapo. Por favor, escucha. Ah, sí, claro. Lo que tú quieres es verme salir corriendo gritando como un loco. Pero yo no salgo despavorido, yo no le temo a nada. Ay, ese bello guapo es tamaño familiar. Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo. Ustedes, que son unos debiluchos. Tú, Bruno y el mismo Leonardo que se dejan intimidar por una pobre señora. Mira como tiemblas por una pobre ancianita. Y así eres el guachimán de las lomas. No, Raúl del Prado es un verdadero hombre. ¿Está detrás de mí? Hola, vello guapo. ¡Mi muero! ¡Bestia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué hay! ¡Estás viva! ¡Pero qué para la villa de la ciencia! ¡Pah! ¡Qué chévere tus chimpunes! ¿Dónde lo compraste? ¿Perdón? Ay, perdóname a mí. A lo mejor estás pensando que te voy a quitar a tu tazán. A este hombre de la selva. Tan guapo con sus cachetes, ¿no? Pero... Ay, pero qué suerte que tiene. Porque a mí ni caso me hace. Yo mejor me voy ya que... ¡No te vayas, chupete de aguaje! ¡Me voy! ¡Mierda, me dañado! ¡Mierda, cada bestia, bruto! Ay, Dios mío, pero... ¿Tú no eres Raúl? Raúl, ay, qué nombre tan tosca, tan fuerte, tan balonín. No, no corresponde. Yo me llamo Plata. ¿Plata? ¡Naza! Dos mil años más tarde. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, da, desperdicio! ¡Sí, sí! Otro, desperdicio. ¡Mierda, no vamos muy bien! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y también, 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 tengo mis plantas! ¡Mierda! ¡Planta! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!